El gremio de trabajadores del sector de la salud en Montería rechazó la agresión sufrida por una enfermera que fue atacada por sujetos extraños cuando se disponía a recibir el turno en el Hospital San Jerónimo. Los desadaptados insultaron a la mujer y la señalaron de estar propagando el coronavirus por el solo hecho de portar su uniforme de trabajo y acto seguido la empujaron y le hicieron caer al suelo ocasionándole heridas en brazos y piernas. María Clemencia García, enfermera del Hospital San Jerónimo, aseguró que este hecho le ocurrió a una de sus compañeras de trabajo, sin embargo decidió hacerlo público para evitar que se repita. La policía ya tiene conocimiento del hecho e investigan lo ocurrido para tratar de dar con los responsables.